Hola amigos bienvenidos a este nuevo video tutorial de Moho Pro El día de hoy vamos a estar hablando sobre máscaras y la utilidad que éstas tienen a la hora de realizar una animación Acá tengo un proyecto de una habitación con una abertura en la pared En estas aberturas hay un par de luces las cuales yo quiero que solo se reflejen en la abertura y no en toda la imagen Para hacer esto yo voy a aplicar una máscara de la siguiente manera Me voy acá, creo una nueva capa de grupo a la cual voy a llamar luces Y dentro de la capa de grupo voy a colocar las luces y la abertura Como ven he colocado las luces por encima de la abertura Ahora lo que voy a hacer es dar doble clic en la carpeta del grupo Irme al apartado de máscaras y hacer clic en esta opción de aplicar a todas Una vez hecho eso le doy aplicar, le doy ok Y ahora como si se fijan las luces solamente pasan o son visibles cuando están por encima de la abertura Como ven cuando tengo una capa con una máscara aplicada Se le pone un icono muy parecido a un yin yang Este con color negro y blanco Yo pudiera hacer modificando también Acá en el menú de máscaras Podría modificar la manera en que la máscara afecta a los objetos Seleccionando la abertura que es donde se reflejan las luces Yo podría al hacer clic aquí en añadir máscara y mantener invisible Pues que solamente las luces se vean reflejadas dentro de la máscara Más que no se vea la abertura de color negro Igualmente podría volver a la opción anterior Y mantener el color negro de la abertura Esto pues es muy útil según lo que tengamos en mente para realizar Otra de las cosas que podemos hacer con las máscaras Se las voy a mostrar acá en este otro proyecto Donde tengo a Esther animada Y tengo su sombra que repite el movimiento Para hacer esto Pues básicamente lo que hice Este fue duplicar a Esther Crear una capa de máscara Y crear una capa Rectangular de color negro Este voy a eliminar O voy a hacer de nuevo el proceso Para mostrarle lo simple que es Una vez yo he duplicado a Esther Pues creo mi rectángulo de color negro Que abarque toda la pantalla Luego genero desde acá Desde la capa de grupos Me voy acá al menú de capas Genero un nuevo grupo Dentro de ese grupo Coloco el rectángulo negro Y coloco a Esther Y a Esther la coloco Por debajo del rectángulo El orden es muy importante A la hora de aplicar las máscaras Una vez hecho eso Hago doble clic En mi grupo Hago el mismo procedimiento Activo esta opción Le doy aplicar Y le doy ok Inmediatamente Ya he generado Una sombra Ahora hago visible A Esther Y La capa que está detrás Voy a hacerla un poco más grande Y moverla un poco hacia adelante Para dar la impresión De que es una sombra Que cae sobre la pared Así Con solo tener Un solo objeto animado Pues ya puedo tener Dos animaciones Las máscaras también son muy útiles A la hora De crear cosas como Ojos, bocas, etc Voy a mostrarles Como acá El ojo de Esther También tiene una máscara Y sucede algo Muy muy interesante Ya que Cada una de las capas Que están dentro Del ojo de Esther Tienen opciones diferentes Por lo menos Su ceja Yo le he dicho Que no sea un objeto O que no esté afectado Por la máscara Ahora El ojo Este si pues Está afectado Por la máscara De hecho Si yo moviera El ojo de Esther Este solo sería visible Dentro de la parte Blanca Algo que también Podemos hacer Es acá En el ojo La parte blanca Que es la parte principal Yo pudiera Desmarcar esta casilla Donde dice Que excluya El stroke O la línea De borde Si yo desmarco Esta casilla Y doy aplicar Ahora El ojo De Esther Que está por dentro Afecta la línea De stroke Si yo quisiera Que esto no sucediera Vuelvo a seleccionar La parte blanca Y le digo Que excluya El stroke Bueno amigos Esto es todo Por el día de hoy Nos vemos En el siguiente Video tutorial Donde estaremos Hablando Acerca de los huesos Y el rig ¡Vamos! ¡Gracias!